Buenos días, bienvenidos a sábado de preparar el desayuno junto conmigo. Voy a preparar los sábados siempre mi desayuno, se los voy a estar grabando. Me gustan mucho los sábados comemos huevo con lo del reto. Y me encantan los huevos estrellados, pero como toda la semana trabajo nunca tengo tiempo. Siempre como huevos revueltos o huevos cocidos. Así que pues voy a aprovechar que es fin de semana y les voy a preparar. Van a necesitar para los que quieran hacerlo junto conmigo. Miren, muy fácil, tengo por aquí, tengo chilito jalapeño, tengo tomate, tengo un trozo de cebolla que tenía que guardar en el refri. Tengo lechuguita, tengo los huevitos, tengo queso, este es el que compramos en la casa, que es el mexicano, este es el queso Oaxaca. Tengo tortillas, estos van a hacerle quesadillas a mi niño Jorjito que les fascinan. Y ya tengo mi fruta que es una taza de fresas. Lo primero que vamos a hacer es cortar en cuadritos, vamos a cortar en cuadritos nuestras verduras. Ya empecé aquí con el tomate y para los que se perdieron mi receta esta semana, subí ayer unas pizzas increíbles, están súper fácil, se hacen el sartén, están listas en media hora, las puedes hacer con los niños y son en forma de catrina, así en forma de calavera, para que las hagan para hoy si tienen fiestas de Halloween o fiestas del Día de Muertos, así que aquí les voy a dejar la liga, va a aparecer por aquí arriba y también se las dejo en la caja de descripción para que vayan a verlas, están increíbles y súper fáciles de preparar. Jorge Daniel, ¿me vas a ayudar a preparar el desayuno? Vamos, bueno pues vente con mamá, ¿les quieres enseñar tu cocina? No, bueno ya tengo por aquí todas las verduras y tengo mi sartén, este sartén es de teflón, está súper bueno, no se pega, también ahora siempre le echo un poquitito de agua, disculpen, el sábado, ahí tengo el celular conectado al cargador porque está bien descargado y bueno, lo voy a poner aquí a que se caliente el agua y aquí voy a poner a hacer mis verduritas, está bien padre, me fascina esto porque no tienes que utilizar nada de grasa y estas verduritas quedan súper ricas, mi papá no las hacía cuando éramos niñas, así que el chilito de tomate y la cebolla, pero claro que las freía, ¿verdad? Freían así, hacían como quesadillas, las freían y luego les echaban arriba también el tomate y la cebolla y quedaba delicioso, pero pues obviamente ahorita no podemos freír nada, así que vamos a hacerlo con el agua hirviendo, voy a poner otro sartén más chiquito, también con agua hirviendo y este va a ser para hacer los huevos, ¿ok? Así que ahí vamos en camino. Ya puse las verduritas y en lo que están listas les voy a enseñar algo muy padre de mi cocina, la casa, gracias a Dios, para los que no sabían, nos dio la oportunidad de por fin comprar una casa y estamos bien contentos, nos encanta, aquí en el estado de, sobre todo en la zona de Chicago, hay casas muy antiguas, como que todo no se hace bien antiguo, yo había vivido en Texas y en Atlanta y como que todo era súper nuevo, se me hacían bien padres las construcciones, aquí la mayor parte es antiguo, sobre todo mientras más cerca estés de la ciudad de Chicago, y esta casa tiene 80 años, 80 años, yo se los juro que jamás me imaginé que iba a vivir en una casa antigua, porque me estoy bien miedosa, y así como que decía, y no, imagínate, fantasma, pero no, estamos súper contentos y tiene cosas bien padres la casa, así de, pues, de casa antigua, les voy a enseñar, esta es una de mis, la cocina está chiquitita, bueno, esta ventana me encanta, porque da al patio, entonces siempre hay bastante luz, puedes ver, este, de hecho, acá, es que tengo el celular al revés, aquí va el refri, pero lo tuvimos que quitar, porque, claro que no cabías, está la, la cocina súper chiquita, y con el refri ahí, pues, menos, así de que, si de por sí, ya sabes, entra uno y se tiene que salir el otro, así que no cabemos de aquí, y, ah, pero les voy a enseñar esto, ay, que me fascina, miren, este es el cajón de, este es el cajón de los cubiertos, y aquí, tiene esta tabla, miren qué padre, esta tabla la traía a la casa, es una tabla para picar, así grandota, perfecta, la tengo que limpiar bien, que la acabo de usar, pero les quería enseñar, y se mete aquí, entonces está padrísimo, porque realmente como tengo súper poquito espacio para picar, sacas la tabla, aquí está, y ya aquí picas y ya la guardas, ahí mismo, eso es una de las cosas que me encantaron, así de la cocina, y miren, ya se están aquí cocinando mis verduritas, y voy a poner los huevos por allá, miren, ya se están cocinando mis huevitos, nomás con el agua, y los voy a tapar, creo que no hay una tapa chica, así que la voy a poner esta, para que se cocinen más rápido, y estas son las creatividades de Jorjito de la escuela, la Itsy Bitsy Spider, aquí muy de Halloween, y esto ya se está consumiendo el agua, y queda rico, que se te consuma, porque ya consumida, te va a quedar así el, ¿cómo se llama? nos va a quedar así, pues queda más sabroso, se agarra más saborcito, le eché poquita sal, oigan, nomás mi niño de dos años, se llama las quesadillas, o todos los niños de dos años, no las perdona, este, voy aquí a sacar mi quesito, ya tengo por acá las tortillas calentando, una va a ser para mí, dos para la quesadilla de Jorjito, ay, 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 ¿dónde está el queso? es que traigo el celular, que no la yo como, yo soy una quesomaníaca, me fascina, así, terrible, de hecho ahorita estoy sufriendo, porque, pues no debo picar, me tocan dos huevitos, y es lo único que hago comer, y bueno, con mis verduritas y mi fruta, pero sí, sufro, porque me encanta el queso, me encanta el queso, y creo que es de las cosas que, que más me hacen sufrir, así, de que estar picando queso, y no probarlo, por acá, miren, estoy haciendo ya, la quesadilla de Jorjito, con su quesito, y le puse en el plato, lechuguita, Jorjito le fascina la lechuga, y claro que se va a querer comer mis fresas, así que ahorita le voy a lavar a él, es un mosquito de esos de la fruta, a mi hijo le fascina, se devora toda la fruta, y por acá están mis huevitos, miren que bonitos se hicieron, ya los voy a apagar, porque si no, se me va, ya está listo, si no se me cuece la yema, y no, yo reclamo mi yema, y las verduritas, ya también ya están listas, aquí está mi tortilla, yo me como, o tres tortillitas de las chiquitas, o una de las normales, ya se me acabaron las chiquitas, así que hoy me voy a tener que comer una normal, y ya listo el desayuno, y miren nomás que hermosos huevos, porque están padrísimos, ya nomás le voy a echar mis verduritas cocidas arriba, hice muchas, voy a agarrar nomás la mitad, porque al rato se despierta Mariana, y para que tenga ella para desayunar, o le puedo poner un poquito a Jorjito, y así venchirito, y miren que rico, mi desayuno súper saludable y delicioso, ya se está derritiendo acá el queso, de la que se veía Jorjito, ya mero está, y listos para desayunar, y listo muchachos, ya quedó, les muestro rápido, así es como, así es como se ve mi desayuno del día de hoy, mis huevitos, con verduritas, con lechuga, y tengo por ahí mi leche, una taza de leche de almendras, una taza de fresas, y ahorita nomás le voy a agregar a esto, una cucharita de mayonesa, para mi grasa saludable, por acá está el de Jorjito, le puse su lechuguita, le puse quesadilla, y ahorita le voy a preparar también fresas a él, que va a ver las mías, y se me las va a querer agrandallar, ¿verdad? Oigan, este, pues ya me echenle un ojo, porque si tienen fiestas de Halloween, tengo una lista de reproducción, de puras recetas de Halloween, las encuentran en youtube.com, diagonal, las recetas de Laura, o pones Laura Muyer, y luego Halloween, y ya te van a aparecer todas las recetas, vayan y hagan las pizzas, están increíbles, súper fáciles, a los niños les van a fascinar, y las pueden hacer los niños, son así como recetas para chiquitos, las pueden hacer ellos solos, bueno, claro, con supervisión de papás, y nos vemos la semana que viene, los amo, cuídense todos los sábados, aquí estoy, preparando un desayuno, junto con ustedes, besos.